... Se da la partida de la tercera del programa. Buscar la punta por el medio, Verena. También lo hace Delta Dancer por fuera. Va quedando Delta Dancer con ligera ventaja. En el segundo lugar se ubica Opash. Delta Dancer adelante. En el segundo lugar, Opash. En el tercer puesto, me verá volver que se suma al grupo. Cerca lo hace Verena. Más atrás, Easy Pegasus. A continuación, Romelón. Luego, vinulicándose Impresif. Han ingresado al poste de los últimos 600. Hay pelea en la delantera. Delta Dancer por fuera. Me verá volver por dentro. En el tercer puesto, a cinco cuerpos, Opash. Luego lo hace Verena. Más atrás, marcha ganando terreno, Easy Pegasus. Han ingresado a la última curva y continúa la pelea. Me verá volver por el lado de adentro y por el lado de afuera, Delta Dancer. En el tercer puesto, Opash. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Delta Dancer con ligera ventaja. En el segundo lugar, me verá volver. En el tercer puesto, Opash. Cuarto, marcha Romelón. Quinto, Easy Pegasus. Sexto, el Infiel. Faltando 250. Avanza Easy Pegasus. Abierto. El Infiel ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, Opash. Falta el 120. En la punta ha quedado Easy Pegasus. En el infiel la cabeza. Falta el 50. Easy Pegasus. Por el medio, con ligera ventaja. Llega a la meta. Segundo, en el infiel. Tercero, Opash. Cuarta remata, Doña Flor. Luego, Verena. Más atrás, finaliza Romelón. A continuación, Impressive. Gana la tercera carrera del programa. El número 10, Easy Pegasus. Con Fernando Tapara.